Radio Busca una vida jugada De esta manera concluye el partido de hoy Lo lograron, son dignos campeones de Copa Después de una magnífica campaña La afición alargará la fiesta hasta bien entrada a la noche Lo ha conseguido Han sido los merecidísimos campeones de Copa Y llega la hora de la ceremonia de entrega Y de celebrarlo por todo lo alto con la afición Corazón Ya se le chiste de laμье con las redes sociales Y de esta manera concluye el partido y o pies Corazón Elfeed radio